Shalom a todos. Hoy comenzamos con el capítulo 12 del Tratado Shabbat, con una pregunta típicamente talmúdica. Dado que uno no puede construir en Shabbat, ¿exactamente cuánto edificio hace que uno sea responsable de violar esta ley? La respuesta es clara. Cualquier cantidad. Incluso un poco de trabajo constructivo. Luego el talmúdica intenta hacer dos cosas a la vez. Identificar un ejemplo de una cantidad de construcción muy pequeña y conectar ese ejemplo con una acción paralela en el Mishkan, en el tabernáculo. Después de todos los trabajos prohibidos en Shabbat, se vactan en los actos constructivos de construcción del Mishkan. Para encontrar un ejemplo de edificio pequeño en el Mishkan resulta un desafío. Tres rabinos ofrecen diferentes respuestas. Primero, el rabino Irmía dice que una persona pobre construye una pequeña cantidad cavando un pequeño agujero para esconder sus monedas. Aunque no se trata de un edificio tradicional, esta excavación cuenta como una violación a la ley. ¿Dónde se encontró este acto de excavación casi intrascendente en el Mishkan? También es similar a los que cosían las cortinas del Mishkan. Escondían sus agujas en pequeños agujeros que cavaban. Abaye rechaza este ejemplo, argumentando que las agujas no habrían sido enterradas en el suelo. Se oxidarían. Más bien, ofrecen una segunda respuesta. Un pobre que construye patas para una pequeña estufa para colocarle una pequeña olla. Aprendemos que esto es similar a aquellos que cocinaban hierbas para usarlas como tintes en el Mishkan. Y solo necesitaban una pequeña estufa. Para producir el colorante para las cortinas. Sorprendentemente, ambos ejemplos relacionan las luchas de los pobres con la santa morada de Dios. La imagen de una persona pobre guardando sus preciosas monedas o cocinando en una pequeña estufa podría no evocar automáticamente la realeza del Mishkan con sus coloridos y majestuosas cortinas. Sin embargo, tanto para el Rabino Irmiya como para Abaye, la pobreza y la santidad no están en contradicción. Pero el Rabino Ahabari Aakov rechace esta asociación citando una frase utilizada varias veces en otras partes del Talmud. No hay pobreza en un lugar de riqueza. Rashi explica esta posición. En el Mishkan, todo se hizo en abundancia y sobraba material. No hay estufas pequeñas y económicas. El Rabino Ahabar Yaacov luego ofrece un tercer ejemplo para ilustrar el estándar mínimo para la construcción. Un niño de casa que repara un pequeño agujero, que es como una viga en el Mishkan en la que un gusano hizo un agujero. De hecho, la posición del Rabino Ahabar Yaacov tiene sentido. Lo que es el edificio más sagrado de la tierra debería tener similitud con la vivienda de una persona pobre. Y sin embargo, las opiniones de Raba Irmia y Abaye también tienen cierto poder. La morada de Dios era un lugar que incluso la gente pobre podría reconocer y verse a sí misma. Tal vez habría tzimtzum, contradicción en el Mishkan, después de todo. Dios contrajo al ser infinito de Dios para morar en la tierra. De hecho, sabemos por otra parte, Dios se identifica con los pobres. Y las acciones de los pobres no son desconocidas en los pasillos de la morada de Dios. Una pequeña estufa, un escondite para las monedas, algunos rabinos lo vieron profundamente entrelazado con el palacio de Dios. Y ese puede ser un recordatorio importante para todos nosotros. Que Dios prefiere entrar por una puerta pequeña, aunque los reyes humanos entran por una puerta grande. La prueba se deriva de las Escrituras. Tu pobreza o humildad me ha engrandecido. 2 de Samuel 22.36 Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.